... Estamos aquí en el campo del Club de Estudiantes, porque bueno, el Grupo de Scouts Estero Profundo está realizando una actividad muy particular durante dos días. Sí, es el primer campamento que hacemos este año. La asociación siempre nos pide dos campamentos, uno de invierno y uno de verano. Y bueno, este es el primer campamento de invierno que estamos haciendo. Somos aproximadamente 60 beneficiarios y 10 adultos, lo que hace 70 chicos. Vamos a estar desde las 10 de la mañana de hoy hasta las 11 de la mañana del día de mañana y los chicos van a dormir aquí en el club. Bueno, tienen seguramente actividades preparadas, acordes a todas las actividades que tienen previstas. Sí, de acuerdo a la edad de cada chico se van a hacer actividades. Los más chiquitos, bueno, van a jugar por distribuidos en todo el predio. Los más grandes van a hacer su propia comida, los chicos de 11 para adelante van a hacer ya su propio guiso, que están distribuidos en carpas individuales. Y el resto, los más grandes, los de 14 a 17 años, van a hacer construcciones en madera. Con maderas que vamos a encontrar en el club y otras que hemos traído y sogas, vamos a hacer construcciones. Bueno, una actividad más que interesante para ellos y novedosa. Bueno, ¿se van a quedar a la noche acá con el frío? ¿Cómo es eso? Nos vamos a ir con el frío. Por otro lado, el Club Estudiantes nos prestó las instalaciones de la confitería para los más chiquitos. Los más chiquitos tienen la particularidad que tienen que dormir todos juntos, porque es la manada, son todos los lobos, y los lobos duermen todos juntitos dándose abrigo y calor. Bien, ya los chicos más grandes, los de 11 a 14, ya duermen cada uno en su carpa individual. Y el resto, que son los de 14 en adelante, pues también tenemos una carpa comunitaria, porque ya estamos hablando de la comunidad caminantes, todos tiran para el mismo lado, y ellos duermen todos juntos en la carpa, obviamente diferenciados varones de mujeres. Tenemos compartimentos. ¿Y van a hacer algún fogón a la noche? ¿Tienen previsto algo así? Y como en toda actividad de Scout, siempre hay un fogón, y sí, vamos a hacer un fogón con todos y cada uno va a hacer un sketch preparado para la actividad. Bueno, el día los ha acompañado más que bien, un día espectacular. Es espectacular, el clima es fantástico, no hay ni una sola nube, no hay viento, no hay nada, el clima es ideal.